¿Qué es la artesanía de seda? ¿Qué es la artesanía de seda? Estas dos actividades lo hacemos las 14 personas que integramos el taller familiar. Posteriormente, cuando nosotros ya obtenemos los capullos de seda, nos dividimos el trabajo o nos especializamos el trabajo. Algunas personas se encargan de hilar, otros familiares se dedican a tejer, otras personas se dedican a hacer el repasejo de los rebozos y otra persona se encarga de teñir. Son cuatro procesos los que nosotros estamos involucrados, así nos especializamos del trabajo. Y dentro de todo ese proceso lo que más hago es teñir y tejer en el taller. Normalmente el trabajo que hacemos es liso, solo se aplica un color en nuestro tejido, pero en esta pieza que vamos a ver conjuga dos trabajos, el teñido y con la técnica del ICAT. Y esta idea nace porque nos gusta experimentar con las técnicas del teñido. Siempre solo trabajamos solo teñido con cochinilla o solo con el añil, pero en este caso vamos a ver una pieza que está mezclada con porciones muy mínimas del añil, tratando de que no se distorsione el color y es donde se mezclan dos técnicas. El hilo lo trabajó mi suegro que se llama Tolentino García, él es el que hila en nuestro taller, tiene un hilo muy fino, lo hila con el torno eléctrico, él es el que siempre proporciona hilo a la familia y después yo hice los anudados del ICAT y también yo lo estuve tiñendo con anil y con cochinilla. Y luego al último se va a hacer un remate de anudados en uno de los extremos del lienzo y eso lo va a hacer mi esposa Gladys García, que ella es la impuntadora del taller. Son tres personas las que están involucradas en este proceso. Los seis que somos tejedores en la familia, cuando vemos que con el ICAT se obtienen nuevos diseños o nuevas formas que se le pueden aplicar al tejido, motiva y entusiasma a los demás tejedores también a decir yo también quiero que me tiñas mi pieza y posteriormente el tejido. Y cuando ven un diseño, una cruz o un rombo que está teñido en reserva sobre la urdimbre, de ahí los compañeros o mis hermanos que también tejen, les nace una idea de cómo hacer otros diseños que se pueden hacer en el lienzo. De todo este proceso lo que más me gusta es lo complicado que se hace el teñido en reserva, tratar de mantener el diseño o la forma para que no se distorsione en el tejido. Eso es lo que más me gusta, que no se distorsione el dibujo en el tejido. Tratar de conservar el diseño que se tiene planeado y eso es donde hay un reto de que no se pierda ese trabajo. Tratar de conservar el diseño que se tiene planeado y eso es donde hay un reto de que no se pierda ese trabajo. Tratar de conservar el diseño que se tiene planeado y eso es donde hay un reto de que no se pierda ese trabajo. Tratar de conservar el diseño que se tiene planeado y eso es donde hay un reto de que no se pierda ese trabajo. Tratar de conservar el diseño que se tiene planeado y eso es donde hay un reto de que no se pierda ese trabajo. Tratar de conservar el diseño que se tiene planeado y eso es donde hay un reto de que no se pierda ese trabajo.